¡Suscríbete y activa notificaciones! ¿Cómo te llamas? ¡Jango! ¡Ajudicado a mí! ¡El brazo de dentista siente! ¡El caciatore del taglio! ¡Lo vende 200 dólares! ¿Qué pienos hay para después? ¡Trovo mi madre! ¡Ela libero! ¿Qué le dices de hacer copias conmigo por el inverno? ¡Mettaremos en escena una comedia! ¡Eso es el rey! ¡Eso es el rey! ¡Eso es el rey! ¡Facio, fay! ¡Y ti vesti così perché piace a te! E durante la comedia non si può uscire mai dal personaggio Enquanto tedesco, sono obbligato ad aiutarti nella ricerca della tua amata dormida ¡Gliela mie! ¡Facirei de un cazzo de niente con questo affare! ¡Chi ha fatto queste cose di merda! ¡La moglie di Wheeler! ¡Fate vida soli la próxima vez! ¡Lo único que nos debe ver es el caballo del cazón! ¡Questa es una escorería! ¡Aufiderson! ¡Calvin Candy! ¡Calvin gli occhi, giovane! ¡Há dicho Calvin gli lí! ¡Rumite a Candyland! ¡Sono aquí para comprar un lottador nero a un precio superior al teto de mercado! ¡Puedo presentarles Brumilda! ¡Tú has un buen águen! ¿Biste besofer? ¡No tengo un descanso! ¡Cállate! ¡Tú has sido un poco antes! ¡Es un poco antes! ¡Chao! ¡Piccola peste! ¡Má Kelly, ¿verdad? ¡Te lo conoces, aquel negro, ¿verdad? ¡No! ¡No, no lo conosco! ¡No l'ho mai visto! ¡Vogliono la ragazza! ¡Se volete lasciare Candyland contro Brumilda! ¡Il prezzo è di 12.000 dollari! ¡Che vogliamo fare?! ¡Podrei salivare le mani del tavolo con l'intento di rimuovere il portafogli! ¡Podete considerarvi madonna lì! ¡Non si conclude un affare! ¡Finché le due parti non si danno la mano! ¡No! ¡No! ¡Non ho saputo resistere! ¡Gargo! ¡Abbiamo la tua donna! ¡Garrello! ¡Garrello! ¡Ogni giorno, poi tutto il giorno! ¡Non farei altro che alzare e abbassare una mazza! ¡Trasformando grandes sassi! ¡In piccoli sassi! ¡Ti piacerebbe fare 11 mila dollari? ¡Sono un cacciatore di taglie! ¡Seguro a poco! ¡Sono io, bambina! ¡El Chaco! ¡Ses un vero niño ¡¡¡¡¡¡¡MUNDO!! ¡¡¡¡MUNDO!!! ¡MORPRES UBER FAIRA!! ¡¡MUNDO!! 9 y le saco trago. 10 y le saco. 11 y le saco. 12 y le saco. 11 y la saca. 12 y le saco. 11 y le saco. 12 y la saco. 12 y la saco. 12 y le saco. Un pistolero nero no puede matar todos los blancos del mundo, te encontrarán ¡Jungoooooo! ¡Soy un importante hijo de... Un pistolero no puede matar todos los blancos del mundo, te encuentras en el 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 mundo. Un pistolero no puede matar todos los blancos del mundo, te encuentras en el mundo, te encuentras en el mundo, te encuentras en el mundo. Un pistolero no puede matar todos los blancos del mundo, te encuentras en el 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 mundo, Gracias.